¿Cómo están? Un video más trayéndoles cómo está el Boulevard Belisario Domínguez. Justamente estoy a la altura de la zona hotelera de Tuxtla, de este casino famoso que trae E-Motion, que también está acá, de Plaza Bactún, donde está Boston. Y después de tener muchos días de no llover, hoy estamos por el tercer o cuarto día consecutivo de lluvia. Esta es la zona hotelera, aquí está el mar, de este lado. De este lado está el Hotel Eco City. Allá está el Casino Codere. Este es el Puente de Colores. De nuevo, tercer o cuarto día consecutivo que por la tarde está lloviendo en la ciudad de Tuxtla. Así se ve, un día que estaba soleado y las nubes ya hicieron su aparición. Está ayudando muchísimo también porque había calor, aunque estas pequeñas lluvias nos ayudan muy poco porque solo levantan un poquito de vapor, pero bueno, ojalá más tarde lleve un poco más. Así se ve nuestra capital en una tarde lluviosa desde la zona hotelera de Tuxtla Gutiérrez. Aquí a la izquierda, Casino Codere, el Hotel Eco City. Al lado de Codere está el Banco Banorte, una de las subcursales más nuevas. Al fondo está Burger King, la salida de La Fuente, el Hotel Mario, que es aquí a la derecha. Creo que el complejo más grande que tiene la ciudad. Sin duda el más grande. Así se ve en un día más nuestro bulevar Belisario Domínguez. Tarde lluviosa de miércoles, mitad de semana. Todo le está saliendo muy bien. En un reporte de cómo se ve nuestra ciudad. Así, así se ve nuestra ciudad. Casi tres de la tarde, bueno, un poco menos. Dos, dos y media de la tarde. Hora pico para muchos de los que estamos trasladándonos, saliendo de la oficina. No quería dejar pasarles que así se ve la zona hotelera de Tuxtla Gutiérrez. En esta tarde lluviosa. Agranable la lluvia también, sobre todo ya que hace calor. Y como les decía, el puente de colores. El Banco Banorte, la sucursal más reciente. La gasolinera La Fuente. Y donde hemos estado haciendo la mayoría de los videos, que es esta zona. Del Starbucks, Burger King. Kentucky Fried Chicken, IHOP. La agencia Yetour, que está aquí adelante. La nueva agencia Jack, que están por inaugurar. La plaza Wompana, que está aquí a la izquierda. La plaza de donde está la Anytime, que es Vía Park. Así se ve el boulevard Belisario Domínguez. En este miércoles, mitad de semana. Con mucho movimiento en la hora pico. Casa de las Artesanías, Agencia Nissan. Me da gusto saludarlos. Gracias por estar en esta plataforma. Por estar aquí en YouTube. Que estén muy bien. Que sea una gran mitad de semana para todos. Nos vemos a la próxima. Gracias.